Cripto-memorias Cripto-memorias. Debiéramos tal vez reescribir despacio nuestras vidas, hacer en ellas cambios de latitud y fechas, borrar de nuestros rostros en el álbum materno toda noticia de nosotros mismos. ¿Debiéramos dejar falsos testigos, perfiles maquillados, huellas rotas y redentes partidas bautismales? ¿O por toda memoria una ventana abierta, un bastidor vacío, un fondo irremediable blanco para el juego infinito del proyector de sombras? Nada. De ser posible, nada.